Hola a todos aquí Dante585 comentando un nuevo live de Black Ops 3 Así es señores y señoras el más esperado juego por casi todo el mundo Como podéis ver estoy jugando el beta con FoxWSUV y vamos a jugar en línea para ver que pasa Y si les agrada la idea empezaré a subir gameplays en un nuevo canal llamado Dante585 Y subiré una gran variedad de juegos y también comentaré por Twitter que juegos les gustaría ver Me llamo Sesaucedo, si no me equivoco, si podéis buscarme como Kirito en mayúscula y nada Eso es todo chicos, espero en el canal como en una semanita más o menos y vamos a jugar chicos Eso es todo lo que tengo por ahora, nada comentenme por Twitter que juegos les gustaría También subiré para el celular, para el móvil, tablet, de lo que ustedes quieran Solamente comentenme y vamos a jugar el Black Ops 3 con el Kirito BoxWSUV Mierda Porque la vida es demasiado mala conmigo, o sea, no lo toreo, no lo toreo. Ah, y por cierto, Alex Dan, no lo sé, creo que es gay. Sí, es gay, es un gran amigo mío, pero creo que es gay y todos los días lo veo arriba de las casas así vigilándome de tiro tirando agua. Y bueno, Black Ops 3, este es el beta, subiré GTA V, y otra gran variedad, como ustedes pueden ver, no tengo una gran lista. Y es la primera vez que subo un gameplay, y estoy, o sea, ahorita mismo solamente se me ocurrió el gameplay porque estoy con Fox WSB, y me invitó, dijo, bueno, vamos a jugar el Black Ops 3, y dije, bueno, ok, vamos a jugar, y nada. Si me tienen, para servirles en gameplays, en lo que ustedes quieran, empezaré en jugar el Gears of War, cuando salga ya a la venta todo, porque podéis ver, como podéis saber, muchos, por ejemplo, GTA 777, entonces subió un video, pero lo subió un pedín antes, así que no puede subir todos los capítulos. Bueno, adiós. Y eso es todo, adiós. Y eso es todo, adiós.